Música Llegó el día esperado, viernes, viernes 23 de junio del 2023. Mi nombre es Abraham Cobian y a nombre de todo el equipo de Grupo Eclipse Noticias te damos la bienvenida. A este fin de semana, pero antes de darte las noticias te quiero compartir que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde donde se generan las noticias, en la calle de La Blanca Mérida, estamos en el parque de San Sebastián, aquí en Mérida, Yucatán. Pero antes de las noticias, un video viral, disfrútalo. Música 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 Espero que hayas disfrutado de este video viral y aquí la pregunta es ¿Qué prefieres? ¿El calor o el frío o la lluvia? Si tú eres de los segundos que prefieres la lluvia, posiblemente el día de hoy estés contento porque prevén que en Yucatán va a llover. Prevén hoy las lluvias de entrego al intenso calor de la península. El Centro Hidrometeorológico Regional Mérida del Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer su informe sobre el pronóstico meteorológico válido de las 6 horas del jueves 22 a las 6 horas de hoy viernes 23 de junio del 2023. El documento señala que se prevé cielo parcialmente nublado a nublado con probabilidad de intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica y rachas de viento. El ambiente será muy caluroso a extremadamente caluroso en el día y cálido por la noche. En su cuenta de la red social Twitter, el meteorólogo Juan Antonio Palma Solís, coordinador de la agencia de meteorología MeteRed, México, dio a conocer que debido a una vaguada a niveles superiores de la tropósfera, dejará tormentas fuertes y muy fuertes con abundante actividad eléctrica, posible caída de granizo y vientos fuertes en la península de Yucatán. También anticipó para el estado de Quintana Roo que habrá un notable incremento en la potencial de lluvias para las próximas horas. Pues esta fue la noticia que tiene que ver con el frío o con las lluvias más bien. Pero aquí la pregunta es, tú que eres estudiante o que fuiste estudiante, tú sabes que es muy diferente la escuela a la vida real. Aquí la pregunta es, ¿en qué universidad estudiaste o qué universidad estás a punto de graduarte? Porque en la UTM más de 600 estudiantes ya están listos para enfrentar el mundo laboral. Más de 600 egresados de la UTM listos para integrarse al sector laboral y económico. Gracias al modelo educativo 70% práctico y 30% teórico, un total de 620 graduados de la Universidad Tecnológica Metropolitana están listos para integrarse al mercado laboral o preparados para iniciar sus propios proyectos de negocios. Estos jóvenes fueron protagonistas ayer de las dos ceremonias académicas de las licenciaturas e ingenierías de la generación 2021-2023 que tuvieron lugar en el Salón Uxmal del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. La primera contó con la participación de 289 estudiantes y la segunda con 331, acompañados de sus amigos y familiares, sumando más de 2,000 asistentes en total en ambos eventos. El acto estuvo encabezado por la rectora de la UTM, la maestra María Isabel Rodríguez Heredia, acompañada por el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Liborio Vidal Aguilar, y el secretario de Investigación e Innovación y Educación Superior, Mauricio Cámara Leal. Pues muchas felicidades a todos los graduados y a las graduadas. Y te recuerdo, hoy es viernes, ya llegó el fin de semana. ¿Cómo disfrutas normalmente tu fin de semana? ¿Solo? ¿Con tu familia? ¿Con tus amigos? ¿En un restaurante? ¿Vas al cine? ¿Vienes al Parque San Sebastián aquí en La Blanca Mérida? Porque desde aquí estamos transmitiendo donde se generan las noticias de parte de Grupo Eclipse y en Noticieros Eclipse TV. Más cerca de ti estamos todos los días, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Pero antes de continuar con las noticias, te mando un corte comercial. Quédate con nosotros en tu noticiero favorito. Gracias por ver el video. Todo en un solo lugar, todo en un solo lugar, todo en un solo lugar. Eclipse.com NX Pues muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero favorito Eclipse Noticias. Y en otras noticias tenemos noticias que tienen que ver con Progreso porque resulta que la Secretaría de Desarrollo Rural entregó plantas de cocos. La Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado entrega plantas de cocos en comisarías de Progreso. En un esfuerzo por promover la agricultura sostenible y generar nuevas oportunidades económicas para las comunidades de la región costera de Progreso, la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, con la presencia y respaldo del alcalde Julián Zacarías Curi, hicieron la entrega de mil plantas de cocos enanos de Brasil a productores del Puerto Progreso y de las comisarías de Chelem, Chuburná y Chupchulú. El coco es un cultivo de gran relevancia para nuestro municipio y para todo Yucatán, no solo porque contribuye con el desarrollo turístico y gastronómico de la zona, sino también por ser una fuente de ingresos para las familias de nuestras localidades, afirmó. En este contexto, los beneficiarios recibieron por parte de las autoridades presentes consejos sobre técnicas de cultivo y cuidado. Asimismo, tomando en consideración la buena respuesta por parte de los productores, la CEDER destacó su compromiso para que más adelante se pueda realizar en Progreso una nueva entrega de esta variedad de plantas. Cabe destacar que esta entrega es una respuesta a las gestiones realizadas por Zacarías Curi ante el gobierno estatal y representa un beneficio para 150 familias del municipio de Progreso que se dedican a la producción y venta de insumo de coco. Bueno, pues esto es lo que aconteció con respecto a Progreso, pero en otra noticia trágica que tiene que ver con Campeche hay muerte. Y te voy a decir por qué. Porque resulta que un helicóptero que trabajaba para Pemex en su aterrizaje forzoso murieron todos los tripulantes. Tripulantes de helicóptero que da servicio a Pemex mueren tras amerizaje frente a Campeche. Un helicóptero propiedad de la empresa Helicervicio, que opera como tercero para petróleos mexicanos, registró un amerizaje a 10 millas náuticas de Ciudad del Carmen, Campeche, hacia las 6.30 horas. Las autoridades ya trabajan con la empresa para determinar las causas del incidente aéreo que se produjo este miércoles. Helicervicio dijo que no tiene registro de explosión de la aeronave en la que solo viajaban dos personas, el piloto del helicóptero y el copiloto, los cuales aún no han sido encontrados. Por separado, otra fuente declaró a este diario que el piloto y el copiloto no sobrevivieron. Pues esta fue la trágica noticia que embarga a Campeche y de parte de todo Grupo Eclipse, nuestro más sentido pésame para todas las familias involucradas. Y resulta que te quiero compartir algo un poquito más agradable. La pregunta aquí es, ¿ya visitaste el pueblo mágico de Isamal? Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas, porque le están poniendo mucha inversión, mucho tiempo, mucho esfuerzo para que se haga un destino turístico de primer nivel. Isamal continúa su ascenso como destino turístico de renombre, esta vez captando la atención de la industria televisiva con la grabación del prestigioso reality show Top Chef Colombia. El programa, producido por Tele RCN en colaboración con Telemundo Internacional, ha elegido el emblemático convento San Antonio de Padua como escenario principal para la competencia culinaria. Este emocionante evento representa una oportunidad única para el pueblo mágico de promover su belleza natural, su rica historia y su exquisita gastronomía en una escala internacional. El programa de Top Chef Colombia en Isamal asegurará que su imagen llegue a una amplia audiencia de numerosos países, generando un impacto positivo en el turismo local y atrayendo a una mayor cantidad de visitantes interesados en descubrir los encantos de nuestra región. El alcalde de Isamal, el profesor Warnel May Escobar, mencionó que están muy emocionados y orgullosos de ser parte de esta producción televisiva de renombre. Agradecemos a Tele RCN y a Telemundo Internacional por haber elegido nuestro pueblo mágico como escenario para la grabación de Top Chef Colombia. Pues ya viste que no solamente Yucatán es muy bonito, también hay muchos pueblos mágicos como Isamal, en donde se van a hacer eventos de talla internacional y estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Parque San Sebastián aquí en La Blanca Mérida. Pero antes de darte más noticias, vamos a un corte comercial. Quédate con nosotros en Eclipse Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! También te invito a que mandes tus saludos. Si tienes algún familiar que cumple años, utiliza las redes sociales y utiliza a Grupo Eclipse para mandar unos saludos agradables. Pero también te quiero compartir que en otras noticias tú sabes que desde hace un par de semanas el calor no cesa en toda la República Mexicana. Pero en Veracruz, gracias a las altas temperaturas, se desmayan estudiantes de secundaria. Estudiantes sufren desmayos por ola de calor en Veracruz. Al menos 50 estudiantes de una secundaria sufrieron desvanecimientos al estar expuestos a las altas temperaturas. La oleada de calor provocó que al menos 50 estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica Número 34 sufrieran desvanecimientos al estar expuestos a altas temperaturas. Los padres de familia se quejaron porque consideran que la Secretaría de Educación no cuenta con un plan de contingencia para estos casos de emergencia. Se quejaron también porque los pequeños estudian en salones poco ventilados, sin clima o ventiladores y expuestos a calores de más de 30 grados. Tras el desmayo de los menores, las autoridades del plantel solicitaron unidades de emergencia para atenderlos. Algunos padres de familia alarmados llegaron para recoger a sus hijos. Afuera del plantel, los quejosos señalaron que con anterioridad habían solicitado que sus hijos salieran temprano debido a que las altas temperaturas podían provocar golpes de calor, lo que al final ocurrió. Algunos adolescentes fueron trasladados a un hospital y otros fueron hidratados en la misma escuela y entregados a sus padres. Pues esto es lo que les pasó a los chicos de secundaria en Veracruz. Pero no solamente pasa en Veracruz, por eso te decimos y te vamos a seguir diciendo con todo nuestro cariño, con todo nuestro corazón, que te cuides. Porque no hay nada como la salud en buen estado. Así que por favor, usa bloqueador, hidrátate, mantente en la sombra y también cuida a los cachorros, a las mascotas de la casa, porque también son parte de la familia. Y te quiero compartir que en otras noticias, Andrés Manuel López Obrador está prohibiendo lo que son las porras para las futuras corcholatas para el desfile del primero de julio. López Obrador llama a evitar porras a favor de corcholatas en el festejo del primero de julio. Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado este miércoles 21 de junio desde Palacio Nacional a todos los simpatizantes de su movimiento para que el próximo primero de julio no haya porras para ninguna corcholata. Pues aseguró que de lo que se trata es de celebrar el triunfo de la transformación. Cabe señalar que ayer el mandatario anunció la realización de dicho evento en el Zócalo de la Ciudad de México con motivo de celebrar cinco años del triunfo electoral de Morena en la presidencia de la República. En este contexto, lo que sí aclaró es que las corcholatas podrán estar en el evento, pero no podrán presentarse en el templete, en donde únicamente estarán los integrantes de su gabinete. López Obrador enfatizó que lo que se va a conmemorar es que se está llevando a cabo una transformación profunda como lo fue la independencia de México, la reforma e incluso la revolución mexicana, con la diferencia de que ahora se hace abajo con todos y de manera pacífica, sin buscar revanchismos, pues aseguró que se triunfó con el apoyo del pueblo. Pues esto es lo que solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador para este primero de julio. Y en otras noticias regresamos a Isamal porque el presidente municipal, Warnel May Escobar, festejó a los padres con una fiesta en donde hubo mucha diversión, baile y alegría. El alcalde de Isamal celebra a los padres con una gran tardeada, baile llena de diversión y alegría. Warnel May Escobar, alcalde de Isamal, junto con su esposa, la maestra María de los Ángeles Caro Sarabia, llevaron a cabo una emocionante celebración para honrar a los padres de Isamal y a las comisarías. Además, bajo un ambiente festivo, se llevó a cabo una gran tardeada, baile, que reunió a la comunidad para conmemorar la importante labor de ser padre. La actividad realizada el pasado domingo en el campo de San Román se convirtió en una oportunidad maravillosa para que los padres pudieran disfrutar de su tiempo especial junto a sus hijos y seres queridos. La gran tardeada, baile, conducida por la Avejita Cruz, una reconocida personalidad local, estuvo llena de alegría y diversión. Pues en otras noticias muy trágicas, pero a nivel internacional, resulta que en China murieron 31 personas por una explosión en un restaurante. Al menos 31 muertos en noreste de China tras explosión de gas en restaurante. Al menos 31 personas murieron el miércoles por la noche después de que una explosión producida por una fuga de gas arrasara un restaurante en la ciudad de Yunchuan, capital de la región antónoma de Dinshia, en el noreste de China. La explosión de China recoge hoy la agencia estatal de noticias Xixhua. La explosión ocurrió alrededor de las 20.40 horas del miércoles en una concurrida calle del distrito de Qingqing, de Qingchuan, debido a una fuga de gas en un restaurante especializado en barbacoas, según la agencia. Al margen de los 31 fallecidos, otras siete personas reciben ahora tratamiento en un hospital local. De acuerdo con la agencia, las causas del siniestro se encuentran bajo investigación. Pues en noticias también de talla internacional y que tienen que ver con fuego y con explosiones, resulta que en París explotó un edificio y hubo al menos 37 heridos. Explosión en el edificio de París provoca enorme incendio y deja 37 heridos. Al menos 37 personas resultaron heridas este miércoles, cuatro de ellas de urgencia absoluta, en el derrumbe de un edificio en París provocado por una virulenta explosión en el céntrico histórico barrio latino, informaron las autoridades francesas. El edificio albergaba una escuela privada de moda, la Paris American Academy, muy popular entre estudiantes extranjeros. El balance incluye también a dos desaparecidos a los que se busca bajo los escombros del inmueble situado en la quinta suscripción de la capital. Un barrio adinerado que se encuentra en el margen izquierdo del río Sena y que alberga numerosos monumentos como el Panteón y el Jardín de Luxemburgo. Estoy segurísimo que si eres yucateco y te respetas, has tomado horchata, sobre todo horchata la deliciosa. Y en esta noticia tiene que ver con el gobernador Mauricio Vila porque estuvo en la celebración del 50 aniversario de Proalmex, marca de la horchata la deliciosa. El gobernador Mauricio Vila Dozal encabezó el aniversario 50 de la marca deliciosa de Proalmex. Empresas yucatecas continúan poniendo en alto los nombres de Yucatán y México, así como generando empleos para las familias locales como Proalmex, que celebró el aniversario 50 de su marca deliciosa, en acto que encabezó el gobernador Mauricio Vila Dozal. Acompañado del propietario y fundador de la productora de alimentos mexicanos Proalmex, Abelardo de Jesús Casares Ad, el gobernador develó la placa conmemorativa a las cinco décadas de dicha firma que genera 560 puestos laborales en la entidad y tiene presencia en más de 10 países de tres continentes. Durante su mensaje expresó que es un gusto ver que una empresa 100% yucateca crece, se desarrolla y se vuelve exitosa a los niveles nacional y mundial, por lo que felicitó a Deliciosa por poner en alto el nombre del territorio a esta escala. Pero no hay nada que nos dé más gusto que ver una empresa 100% yucateca crecer, desarrollarse y ser exitosa, no solamente en Yucatán, no solamente en la península de Yucatán, no solamente en el sureste, sino en todo el país y en todo el mundo. Y yo quiero felicitarte, Abelardo, a ti, a tu familia, al legado que dejó tu papá, por este gran esfuerzo que han hecho y sobre todo por dejar muy en alto el nombre de Yucatán. Nos da mucho gusto porque emplea, obviamente, no solamente gente de Mérida, emplea gente de Humán, de Tecash, de Canacín, de Concal, de Tishcocó, de Baca, de la Comisaría de Cholul y de muchos otros lugares. ¿Qué es importante? Que la gente del interior del Estado tenga la oportunidad de tener un empleo, tener un empleo más cerca de su casa, que no todo el mundo tenga que viajar a Mérida, porque esos viajes les cuestan dinero, les cuestan tiempo y es pérdida de tiempo que pueden utilizar en convivir con su familia, en estudiar, en descansar, en practicar algún deporte, etcétera, etcétera. Pues estas fueron las noticias del viernes 23 de junio del 2023. Estamos donde se genera la noticia en las calles de La Blanca, Mérida, Yucatán y a nombre de todo Grupo Eclipse te decimos gracias. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo lunes. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.